Amigo, ¿de dónde vienes con esta cara de pena? Vengo de perder con alguien que no me jugó a la buena Te dije que no confiaras en una cara bonita Invita mejor un trago a ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Amigo, no tengas pena, brindemos por el fracaso Mejor salud porque pronto me cubras con otros brazos También yo tuve lo mío y quiero brindar contigo Tomemos que al fin y al cabo, para eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo